Les quiero contar, además, que hoy día nos acompaña la profesora Catalina. La CZ4. Y que hizo justo el logo de Mario CZ4. Sí, vos. Mira, al final de la clase recuerda que siempre damos minutitos para hablar de temas varios que nos interesan a todos. Así que en esta oportunidad, ya teniendo esa interesante conversación al inicio, le damos la bienvenida a todos los que se están integrando. A la profesora Catalina que nos acompaña hoy día, como siempre, que ya nos ayuda mucho con la asistencia. Como ven ustedes, aquí hay un mundo con muchas conexiones. Pero también les quiero recordar las normas que nosotros tenemos o acuerdos. Recordemos y respetar el turno de los compañeros. Si quieren hablar, levantan la mano con la manito azul, porque si no, acuérdense que no los ve a todos. Y respetar el turno de los compañeros. Si quieren reaccionar, también pueden reaccionar. O me escribe al chat. No sé cuál es la manito azul. Mira, la manito azul es en este sector donde dice levantar la mano. Si estás desde el celu, se ve cómo está esa imagen. Te va a los tres puntitos. Y hay una parte que dice levantar la mano. Tú la aprietas y te va a salir la opción de levantar la mano. En cambio, lo que tenemos computadores, tenemos que ir a participantes y nos aparece levantar la mano. O si no, a alguno le aparece un manito azul. Exacto. Y uno lo presiona y ahí está. Sí, aparece la manito azul. Sí, en el celu te aparece una manito amarilla, parece. Exacto. Así que ahí lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Vamos a recordar lo aprendido anteriormente. Levantando la mano. Porque alguien está jugando a Domi. Tomen atención. Levantando la manito. Recuerden que yo no los muteé. Ustedes se activen y se activan. Todavía no me invité a jugar. Por ejemplo, aquí. ¿Qué era Scratch? Lo pueden escribir en el chat o levantando la manito. Recordando lo aprendido. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, ¿qué era lo que vimos? ¿Qué era Scratch? ¿Alguien me puede decir? A ver, aquí levantó la manito. Francisco. ¿Qué juego lo coge, programación? ¿Qué dijimos? Despedimos los turnos. Vamos a darle la palabra. Francisca, ¿qué entonces dice? Scratch era un programa para diseñar. Muy bien. Es un programa para diseñar. ¿Para qué más me podía servir Scratch? ¿Alguien más quiere acompañar con la idea de la compañera? La Antonella. Dale, Antonella. Que te levantó la manito azul. Una plataforma que permite programar en bloques, se escribieron aquí. ¿Qué más? Ignacia, ¿puedes hablar? Ignacia. Un lenguaje digital. Un lenguaje digital, ya. Mira, tenemos varias ideas. Es un programa digital, es un lenguaje digital. En el chat tengo opiniones de Luis Toro. Una plataforma que permite programar en bloques, Vicente Riveles. ¿Quién era un programa para hacer cuentos, etcétera? Krishna Pereira, bienvenida, dice, para hacer un juego. Y aquí Cristian Añez con Vicente. Vicente tiene la manita levantada. Vicente Bascur, usted tiene la mano levantada. Vale. Porque Scratch es un lenguaje de programación y una plataforma en que podemos crear juegos, cuentos, cómics, todo tipo de cosas. Y esas cosas que menciona Vicente, que menciona Luis, que menciona Krishna Pereira, que menciona Francisca, son proyectos. Entonces nosotros en Scratch podemos crear distintos tipos de proyectos. También vimos en esta oportunidad las diferencias que existían entre una plataforma de code y una plataforma de Scratch. Que principalmente era la posición de los bloques y quizás la cantidad de bloques. Porque uno trabajaba con desafíos y el otro era libre, que uno podía crear. Bueno, aquí la Alondra también me escribe en el chat que dice, para hacer juegos y hacer historias. Muy, muy bien, muy bien, Alondra. Recuerden que yo voy leyendo todo el momento el chat. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién me dijo? Puede hablar. Yo, la Dafne. Dafne, dime. Yo sigo ocupando Scratch. ¿Sí? ¿Es ocupando Scratch? ¡Qué bacán! ¡En serio! Sí. Te felicito Dafne, qué bacán. Oye Dafne, ¿qué has podido crear en Scratch? Muchas cosas. Muchas cosas, qué bien. Como dice Adrián Varela, exacto, el chat está privado para que a quienes tengan preguntas lo puedan hacer sin dificultad. Gracias Dafne por compartir tu experiencia. Entonces, retomamos lo aprendido. Estuvimos viendo la música en programación. Y hoy día, tomen atención, redoble de tambores. Vamos a ver Scratch, pero con la música en programación. Y vamos a conocer una aplicación que se llama Bipbox. Así que ahí estén atentos. ¿Cuál es el menú de la clase? Vamos a ver esto. Principalmente, vamos a ver cuál es la relación cerebro-máquina. Vamos a programar música en Bipbox. Y luego vamos a aprender a guardar nuestro proyecto de Bipbox. Y vamos a descubrir... ¿Qué Bipbox era el que hacía el sonido? Claro, miren. Aquí como dijo el... Vamos a programar música. Vamos a programar música. Y como dijo Hernán, hay un... Yo quiero hablar. El año pasado el Duran era el mío. Quiero hacerles una pregunta con este ítem que decía el número uno. Relación cerebro-máquina. ¿Alguien conoce a este personaje que está ahí? Pueden liberar su micrófono y decir el nombre. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, digan nombres. Un caballero. Stephen Hawking. No me acuerdo cómo se llama. Un señor viejito. Stephen Hawking. Stephen Hawking. ¿Alguien dijo el apellido? A ver, a ver. ¿Quién fue? Yo, Stephen Hawking. Sí. Levantaron la mano. Voy a darle la palabra a Luis Toro. Luis, tienes... Stephen Hawking. Pues, el señor... Si mal no recuerdo, el segundo con más IQ que ha estado en el mundo murió. Si mal no recuerdo, como hace dos años o hace un año. Exacto. Y, pues, él tenía una enfermedad degenerativa que no dejaba que se moquea en el tiempo. No lo dejó moverse después. Perdió la habilidad de hablar. Como que quedó vegetal. Exacto. Eso mismo. Vegetal. Comía, bebía y ya. Vegetal. Exacto. Pero... ¿Y quién se lo comió? Como construyó esa silla, la cual monitoraba sus... Bueno... Monitoreaba su cerebro, pues. Y, pues, sabía lo que él quería decir, cuándo lo quería decir. Porque era básicamente un hombre confinado en una silla, pero la silla le permitía hacer cosas que si no lo tuviera no podía hacer. Exacto. Mira, Luis, yo quiero agradecer su gran aporte respecto a Guías TechHockey. Te doy el tiro a la palabra. Bueno, profesora, tengo una duda. Tengo un segundito. Bueno, profesora, súper corta. Súper corta. ¿Pregunta? ¿Vamos a tener que descargar la aplicación en otros teléfonos? No, no, no. ¿Vamos a tener que grabar? Momento. Tiempo al tiempo. Más a paso, porque tenemos que ir a paso. No, no tienen que descargar nada, dice. Lissidora. Lissidora. Quería saber cómo se comunicaba él. Muy acertado lo que acabas de decir, Isidora. ¿Cómo se comunicaba él? Si dijeron que estaba en estado vegetal. Yo sé, yo sé. Gracias a qué. Vamos a darle la palabra. Escribía en un teclado y la máquina lo pronunciaba. Exacto. En un teclado, pero los músculos de su cara, los músculos de su mejilla, eran traducidos a una computadora y la computadora traducía esa información y generaba un texto. Es decir, gracias a la programación, esta máquina permitió que el cerebro de Steve Hawking, que estaba en perfectas condiciones, siguiera funcionando. Por eso, es muy importante que ustedes también conozcan que la programación puede ayudar a salvar vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que él era un genio de la física, de la astronomía y un montón de otras cosas más, y pudo mantenerse haciendo charlas. Él no hablaba con su boca, moviéndola, pero sí su computadora hablaba por él. Así que, Luis, ¿quieres agregar algo más? ¿Querías decir algo? ¿Por ahí? Ay, perdón. Se movió esto. ¿No? O sea que él, como que pensaba, o sea, en su mente, en su cerebro, pensaba qué quería decir y la máquina lo decía. Exacto. En simples palabras sucedía eso. Y miren, no solo... Sí, sí. ¿Quién quería decir algo? El Luis, el Luis. Dime, dime. A mí me resultó muy gracioso hace tiempo porque yo lo vi. Y es que él una vez dijo así como en una charla o algo así, que los aliens, si así hicieran, claro, hipotéticamente si así hicieran, igual ellos no se han dejado ver por los seres humanos, porque han visto que son de naturaleza destructiva. Así es, pues, Luis. Oye, Luis, quiero contarte también, y a todos los compañeros que están ahí, que darle también la palabra a Simona, a Santiago, a Osta también, Sofía, a Vania. Miren que acá hay otro experimento relacionado con lo mismo, cerebro-máquina. Bueno, ella es Kate Hutchinson. Como bien ustedes saben, estuvo 15 años paralizada, sin poder moverse, sin poder controlar algo. 15 años, imagínense estar 15 años sin hacer nada. Y en la Universidad de Estados Unidos, llamada Brown, el año 2012, científicos lograron conectar su cerebro con un brazo robótico. Y este brazo robótico permitía hacer movimientos que ella controlaba con su mente. Imagínense controlar cosas con la mente gracias a la programación. Imagínense. ¿Y eso quién lo pudo hacer? Un programador. Por telepatía. Un programador. ¿Qué se inserta? Un chip. Acá en el cerebro son como chip, microchips, que se insertan y es controlado por la mente de las personas. ¿Cómo es controlado esto? Ustedes se ven. Dime, dime. Es que no puedo ver nada. No puedes ver nada, pero mira, si quieres yo después te puedo compartir el power previamente. ¿Te parece? Se lo envío al tiro al profe Felipe. Sí, es que tiene un celular en mi compu. Ah, ya, ya. Pero yo te ayudo con eso después. Pero al menos puedes ir escuchando y eso está bien también. Yo les quiero contar. ¿Puedes ver la clase de nuevo? Sí. Eso. Muchas gracias, Ignacia. Y le podemos ir ayudando a los compañeros que van teniendo dificultades. ¿Cómo funciona este proceso de cerebro, máquina? Bueno, se ubica un sensor en el cerebro, ¿cierto? Y luego, este sensor transforma las señales cerebrales, porque tenemos neuronas que dirigen un impulso nervioso, ¿cierto? Son señales eléctricas y las transforman en señales. Luego de eso, esas señales son transformadas en algoritmos. ¿Algoritmo? ¿Alguien recuerda que era un algoritmo? Lo vimos en una clase. ¿Qué era un algoritmo? ¿Alguien recuerda lo que era un algoritmo? ¿O ideas? Es algo que tiene ritmo. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Alguien recuerda? Alguien recuerda. El algoritmo es un rayo en código. Es como una especie de código y el chip y la máquina lo permite transformarlo en una acción. Ya, correcto. Por ejemplo, un algoritmo en programación son las instrucciones, el conjunto de bloques. Entonces, todo lo que el cerebro traducía se transformaba en algoritmo, en instrucciones que una computadora, ¿cierto? Lo generaba en patrones cerebrales. Y esos patrones hacían el movimiento. Ah. En simples palabras, si nosotros te... Entonces, profe, ¿es como que ella pensara qué iba a tomar? Exacto. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas y nuestro cerebro es muy, muy poderoso y guarda recuerdos en distintas conexiones. Ah, ya. Nuestras neuronas que recuerda cómo se hacía ese movimiento. Entonces, finalmente, ese sensor en el cerebro nos permite registrar un pensamiento con distintos códigos de programación y esos códigos terminan ayudando a un dispositivo para que haga una acción. Así que yo los invito, sin duda, a que sigan investigando distintos experimentos. Además, este experimento con Kate se llama BrainGate 2. Así que lo quieren googlear. Ah, ya. La próxima semana pueden tener más información. Pero, ¿qué? Dime, Ignacia. Yo sigo con el CodeOrg. Ah, no te preocupes. Ahí yo te voy a ayudar con CodeOrg, ¿ya? Porque hemos ido mezclando todo. Luis. Yo quiero decir algo. Dime, dime. Que se ha estado trabajando, ahorita que tú mencionaste eso de los microchips, unos chips que se ponen en el cuerpo. Claro, eso es un proyecto que todavía no está terminado, pero que monitorean como tu salud, ¿verdad? Exacto. Y podrían detectar mucho antes de que, no sé, te diera un infarto o así. Tan solo viendo el nivel de glucosa en la sangre y haciendo ese tipo de cosas que, como yo no soy doctor, yo no sé, pero... Y, de hecho, han sido probados en gente que es muy... O sea, en viejitos que son muy propensos a tener ese tipo de cosas. Y se han logrado detectar mucho antes de que pasen y que llegue a suceder. Y otra cosa es que yo sí sé que el algoritmo son instrucciones, pero como acá cerca tengo a mi papá, y pues quiero fastidiarlo un rato. Pero quiero que diga, porque él sabe más, y pues lo diga en su lengua. ¡Maravilloso! ¡Miren! ¡Qué entretenido! Vamos a involucrar a la familia aquí. Que es un algoritmo. Ya, dale, dale, Luis. Un conjunto de pasos lógicos diseñados para resolver problemas de un mismo tipo. Genial. Muchas gracias. Luis, ¿cómo se llama tu padre? Luis, soy un pequeño clon. Don Luis Toro, muchas gracias por su información y por su apartamento. Y mi abuelo también se llama Luis. ¡Ah, entonces! ¡Oh, los tres, Luis! Oye, quiero agradecerles a los tres B, ahora son las tres L. Las tres L. Oye, Luis, muchas gracias por el aporte de tu padre. Como bien les digo, quiero pedirle la palabra aquí a Simón Romo. Simón, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Cómo estás, Simón? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Simón, ¿qué te imaginas? Hay un estudio ambiental. Sí, ahí ya lo saqué. ¿Te imaginabas que el cerebro podría controlar cosas? ¿O qué te parece a ti? ¿Te gustaría controlar algo con la mente? Sí, pero igual sería un poco peligroso por si es que piensas hacer un movimiento mal con un arma. Sí, ahí está el sonido. Sí, ahí está el sonido. Y te amo, le está el sonido. Como dice Simón, habría que tener cuidado en controlar los movimientos. ¿Te imagináis controlar la mano para levantarle y te pegáis en la cara? Entonces, hay que tener control previamente. Gracias, Simón, por ese aporte. Miren acá, les voy a comentar, bueno, que más adelante vamos a hacer un trabajo respecto a distintos trabajos relacionados con la vida real y la programación. Así que para que vayan averiguando ustedes mientras tanto. Pero en esta oportunidad, vamos a crear y programar música para nuestros futuros proyectos en Scratch. O sea, proyectos, llámese historia, animaciones, vamos poco a poco avanzando en este proceso. ¿Y tienen que descargar? No, no tienen que descargar absolutamente nada. Solamente tienen que aprender. Profe, prefiero descargar. Prefiero descargarlo, profe. Pero escuchen bien, ¿por qué no se descarga? Porque es una aplicación en línea. Entonces, esta aplicación en línea se llama Beepbox. A diferencia de que uno hace como punch, punch con la boca, esos son Beepbox. Así que ahí tiene un pequeño relación, pero no es tan complicado. Entonces, los que quieran, mientras tanto, si está desde su celular, puede ingresar a Google y escribir Beepbox. Así que ahí lo puede ir agregando y le va a aparecer algo como esto. Lo mismo puede hacer usted si está en su computador y puede realizar lo mismo. Va a Google y va a encontrar algo como esto, como en la siguiente diapositiva. Se va a Google y va a encontrar algo como esto. Ese tipo de aplicaciones, pero de que si se descargan, pues. Sí. En este momento no es necesario que lo hagan en vivo, pero si ustedes gustan, la pueden ir abriendo considerablemente. Porque vamos a aprender también a utilizarla. Ahí no sé si alguien la pudo descubrir. Aquí déjeme. Yo sí, yo ya la tengo, estoy adentro. Genial. Entonces, esa es la que se me cambia. Pero, profesora, ¿sabe que tengo que rellencir eso? Porque mi hijo tiene problemas con la cuestión de... No, no hay problema. Pero lo comicio y se prende el tiro. Ok. Ahora puedo ver, pero no me hago. No sé yo cómo estoy del campo. Sí, no hay problema. Ustedes pueden verlo como ustedes deseen. Pero me cuesta un montón, no sé lo que tengo que hacer. Sí, no, tranquilo. Yo les voy a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, no sé si el Maxi Triviño... Maxi, ¿estás por ahí? ¿Maximiliano Triviño? Sí. Sí. Maxi, ¿pudiste entrar a la página o estás viendo solamente la pantalla del Zoom? Pero no sé. Eso no estoy viendo la pantalla del Zoom. Ya. Espera un poquito, Ignacia. Ya, Ignacia. Ahora sí. No sé. Maxi, no sé. No sé, igual que la llamada. ¿Cómo se llama la aplicación? Se las voy a dejar aquí. Se llama Bipbox. Se las voy a anotar en el chat. Así que, para que ustedes las vayan mientras tanto averiguando. Déjenme abrir el chat. Listo, profe. Simón Romo ya está listo. ¿Quién más está listo? La página es un poco extraña. Yo, pero no sé cómo se hace. La página es un poco extraña. Por eso yo los quiero... Por eso esta página. Porque si le entregan algo fácil, no. Profesora, el Bipbox tiene un circulito morado. El Bipbox tiene un circulito morado. Esa misma. Listo, Valeria Monar. ¿Quién más está listo? Profesora, después voy a instalarme Bipbox. A ver si está en la Play Store. O aparecía Bipbox Dolan. No voy a probar el deseo de descargar. Profesor, yo... Usted cuando dijo Bipbox... Ajá. Sí, en mi cerebro escuché Bipbox. Ah, no, pues... Tienen que tapar los ojos, que creo que es un... Profesora, entré, pero no sé ni qué tengo que hacer. Tranquilos, yo les voy a explicar lo que tienen que hacer y se los voy a mostrar en línea. Miren, yo les voy a contar, en esta oportunidad, voy a dejar de compartir pantalla, para compartirles la pantalla del Bipbox. Aquí me está cargando. Aquí está. Y es esto. Algo como esto. Si ustedes se fijan... Esto se va a ir moviendo. Denme un segundito, para que se escuche bien. Voy a compartir. Profesora, a mí no me parece así. A mí me parece... Como... No con las cositas de al lado. Ahí me tienen que ir mostrando y yo les voy a ir ayudando de a poco. Miren. ¿Sí? ¡Súper! Lo que pasa es que van a tener que explorar... Van a tener que explorar esta aplicación y crear algún sonido. Por ejemplo, yo había creado esto. Pongan atención, le voy a dar play, pero no se burlen porque me dice esto, ya. Porque fue lo que quedó nomás. Entonces, eso es una parte. ¿Cómo voy a guardar...? ¿Qué es el juego de estos antiguos? Sí, Carlos. Así es. ¿Qué es el juego así? Exacto. Por ejemplo, yo qué voy a querer de ustedes. Cuando ustedes ya crean su música, para poder guardar su música, tienen que guardar su link. El link está acá arriba. Tomen atención. Entonces, la idea es que ustedes vayan explorando y copien esto que está acá arriba. Si alguien ya empezó a avanzar, los felicito porque de eso se trata. Entonces, voy a dejar de compartir nuevamente para agregar el power. Esto es con semanas de práctica, así que no se asusten si no lo pueden resolver al tiro. ¿Cómo guardo mi proyecto? Tomen atención. Vemos por ahí. Eso, Emiliana. Muy bien, Emiliana. La Emiliana me está mostrando en pantalla que tiene ahí su proyecto. Si están en el celu, Alondra... O sea, ¿se puede hacer en compu? Sí, lo puede hacer del compu o del celular. Lo que quiera. Lo que importa es que guarde su proyecto. ¿Cómo guarda su proyecto? Miren la imagen de Zoom. Pongan atención en Zoom. Si está en el celular. Profesora, como que son todos los... Parece que son todos los sonidos iguales. Ah, pongan atención. Ahí yo les voy a ir enseñando de a poquitito. La idea es que en este momento... Abajo sale el número como que... Y podéis cambiar un color y ese color que tú presionís se va a cambiar en el panel. Muchas gracias, Carlos, por ese dato. Yo no les quiero decir nada por mientras. Me interesa que ustedes lo descubran. Apreten botones, cambian. Ahora sí, profesora. Tenía que ir para abajo. Ya. Tenía que ir para abajo. Vicente, recuerda que si quieres hablar, tienes que levantar la mano y esperar tu turno. Ya, porque estamos dando explicaciones también. Gracias por tu aporte. Entonces, en esta oportunidad, esta es la interfaz. Si usted quiere guardar su canción, tiene que ir a ese sector que dice expediente y copiar el link y guardarlo. Y lo va a publicar en su WhatsApp, se lo va a enviar a algún amigo, etc. Si está desde el computador, tiene que guardar también el link o copiarlo. Si usted quiere seguir trabajando en este proyecto, ya, así como hasta aquí, usted se va al sector de arriba y en el sector de arriba podrá ver copiar el link. Entonces... Y es como la aplicación que me descargué, que también es para guardar música. Exacto. Oye, Ignacio, la aplicación que tú me mostraste la vamos a ver también en dos clases más, ya, porque la idea es que vayamos conociendo distintas herramientas y que después nos quedemos con la que más nos guste. ¿Te parece, Ignacio? Sí, así que son cuadraditos que cada uno, primero un común tutorial que se le entrega abajo, después podés elegir cualquier música. Exacto, gracias, Ignacio. Así que esa sí o sí la vamos a retomar, porque yo la estuve jugando y es muy buena también, entretenida. Y también la música la podés nombrar. ¡Ah, genial! Oye, entonces, hacemos el recuento del día de hoy. Es el día que le vi música. Ya, vamos a ir avanzando en eso. Primero, ¿qué vimos? Vimos la relación de cerebro-máquina, cómo las máquinas que programamos pueden ayudar vidas de personas. Programamos quizás algunas musiquitas, algunos están intrusiando ahí la aplicación. Y, ¿cómo guardamos los proyectos? Tienen que copiar el link que les salga. Copien el link porque si no van a perder todo lo que van a avanzar. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? ¿Alguien me puede ayudar con el objetivo de la clase de hoy? Yo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí participantes. Se llaman con la manito levantada. ¿Christian Añez? Tiene la manito levantada. ¿Christian, quieres decir algo? ¿Christian Añez? ¿O si hablamos de dos vos? Sí. ¿Christian, querías decir algo? ¿Qué tenías ahí? A ver, aquí vamos a darle la palabra. Profe, le mandé las instrucciones, las mando al grupo también. Ya, perfecto. Tengo la van, la van, la van, la van. La Krishna. ¿Dónde está la Krishna? Krishna Pereira. ¿Puedes activar tu micrófono, Krishna? Krishna Pereira. ¿Estás por ahí, Krishna? Ah, creo que no. A ver, Isidora Palma, Javier Arellana. ¿Quién me podría decir cuál fue el objetivo de la clase de hoy? ¿Qué cosas vimos hoy día? A ver. ¿Alguien se lo... Vimos a un tipo de personas usando máquina. Que pueden leer la mente y hacer lo que la persona piensa. Exacto. Muy, muy bien, Christian. Gracias por tu colaboración, Christian. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué otras personas más? Aquí. Muy bien, Renato Godoy, que me escribió en el chat. La programación sirve para la humanidad. Constanza Muñoz. Aprender cómo la programación puede ayudar a la humanidad y hacer proyectos de música con beatbox. Así como dijo, como están disponiendo aquí en el chat, les dejo la proyección que dijeron palabras claves, humanidad, beatbox. Entonces, déjenme saber estas pestañitas y dice, identificar. Hoy día identificamos distintas funciones de programar música en beatbox y reflexionamos las oportunidades de la programación que impactan a la humanidad. Muy bien, Renato, utilizaste las palabras que yo puse abajo como palabras claves. Recuerden que eso es una trampita para ayudarles. Entonces, teniendo eso ya listo, ¿qué actividad vamos a dejar para esta semana? Tomen atención. Miren la pantalla. Miren la pantalla. Tomen atención porque yo en Facebook voy a publicar el Power y ustedes abajito van a ir pegando el link de su proyecto. Y yo los voy a ir pegando. O me lo envían a mi correo. Entonces, no hay problema, Krishna. No te preocupes. Vamos a hacer. Vamos a explorar y descubrir las funciones de beatbox. Y vamos a crear un proyecto de música para otros proyectos de Scratch. Y recuerden, si van a crear música en esta plataforma, tienen que guardar el link. Es muy, muy, muy interesante. Si no lo saben utilizar, la idea es que aprecen todos los botones y ahí vayan descubriendo qué funciones va teniendo. Ustedes tienen a disposición el internet. Yo voy a buscar un tutorial en YouTube. Acá existe un montón de tutoriales en YouTube, un montón de tutoriales en internet. Dime, Carlos. Yo voy a ver el video en YouTube a ver si es que sale. Muy bien. Ustedes tienen a disposición la primera vez. ¿Tú querías decir algo? Creo una pequeña parte. Carlos, ¿y podrías compartir tú la canción que te sonó? Es que la hice el lote, en verdad. Y me salió igual. Pero no importa, no importa. A ver, escuchemos la creación que hiciste. A ver si alguien... Ya, pero sin reírse. No, pues obvio que no. Pues sí es. ¿Cómo ustedes se rieron del mío? A ver. Todo bien. Oye, ¿alguien más tiene su... ¿Avanzó en algún proyecto? ¿Avanzó en la música? ¿La puede poner? ¿Cómo es que...? Yo no la copé, pero... Estoy escuchando un eco. ¿El Deepbox se busca por Google o por el... Voy a hacer un eco. ¿Google Play? Se escucha por Google. Por Google. ¿Ya? Ahí en Google lo ubican y les va a salir. Así como puse en esta diapositiva, mira Ignacio. Mira, lo pongo. Aquí viene el... ¡Tarán! Déjenme retroceder. Explotó mi otro... Aquí. ¿Qué dices? Ahí sí. ¿Viste que tienes que ingresar a Google? ¿Ya? Así que ahí lo pueden buscar. Bien, bien. Si me salió. A ver. Todos voy a... Déjame que Carlos damos un segundo. Vamos a poner atención a la cámara de Carlos y ya vamos finalizando. Carlos. Activa tu audio. Dale. 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 Una foto. Se escucha bajito, pero se aprecia el sonido. Yo quiero saber si... Gracias, Carlos, por compartir. Martín Ureta. Ahí sí. Ahí sí. Quiero saber si Martín Ureta o Nicole Sánchez pudieron activar la aplicación. ¿Les queda alguna duda? ¿O con qué se van hoy día? A ver, Martín Ureta, ¿estás por ahí? ¿O estás despertando? Aunque en YouTube nunca me da la respuesta obvia. Te lo necesito. Porque todavía no la termino. La estoy haciendo. Ah, pero ¿estás practicando mientras tanto? Sí. Ah. Profe. Buenísima. Ya. Entonces... No, profe, yo no me pude meter. Ah, pero no importa. Si eso puede ser para después, recuerden que no es inmediato. Quiero saber, de la Emiliana Soto, ¿con qué se va hoy día? ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Alguna palabra de ti? Emiliana Soto, ¿estás concentrada jugando? ¿Estás por ahí, Emiliana? ¿Sí? A ver, vamos a darle la palabra. ¿Quién más? Alían Isla. ¿Ian, estás por ahí? ¿Dónde está Alían? Elían está a modo juego, parece. No está. Nicole Sánchez, ¿estás por ahí, Nicole? Sí, tío. ¿Sí? ¿Cómo estás, Nicole? Sí, tío. Si me escuchas, mi mamá está enredada. Hola, Nicole, ¿cómo estás? No te preocupes. Gracias. Nico, te quiero hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué cosas aprendiste de novedosas el día de hoy? ¿Con qué te quedas de la clase? Profe, aprendí... ¿Ya? ¿Cómo hacer música para Scratch? Ya, música para Scratch. Aprendí que con la tecnología podemos hacer cosas con otro cuerpo. Ya, perfecto. ¿Y te gustaría controlar las cosas con tu mente, Nicole? No sé, sería un poco raro. A mí no, porque podía hacer un paso mal y después caer. Así es. A ver, vemos aquí a Jordan, que está con su gatito. Jordan, ¿te imaginas poder controlar a tu gatito con la mente? Para decirle que se quede detenido y controlarlo. Sería un poco extraño, ¿no? Sí, un poco extraño. Bueno, jóvenes, les quiero agradecer la actividad del día de hoy. Constanza Muñoz, ¿estás por ahí? La única es la única que estaba... Ya. Sí. Pero me estoy usando dos computadores. Muy bien. Sí, me... Muy bien. Despertemos la palabra a los compañeros. Constanza, ya para ir cerrando. ¿Con qué te quedas hoy día? Dijiste muy buen objetivo. Te felicito por eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? A mí me... ¿Cómo te refieres con eso? ¿Con qué te quedaste hoy día de la clase? ¿Cómo que te llamó mala atención? ¿O con qué te quedas? Ah, con lo del hombre que no podía moverse. ¿Ya? ¿Y que pudo controlarlo con la mente, o no? Sí. Ay, qué miedo. Sí. Gracias, Toni. Oye, y tu objetivo nuevamente, el que pusiste, dice, aprender cómo la programación puede ayudar a la humanidad y hacer proyectos de música con beatbox. Así que, bueno, mira aquí el Renato comenta que su papá trabaja en una empresa que vende programas. ¡Guau! Podemos pedirle a algunos papás que participen en las clases en la próxima sesión. ¡Papá! Mi papá. Quiero agradecer, niños, la participación del día de hoy. Los veo concentrados en creando su música. Los voy a esperar. ¿Es bien? ¿Es bien? Ya. Yo ya creé, o sea, no creé mi música, pero igual estoy intentando. Muy bien. Pues si eso se trata. Y pues si hay que ir practicando. Exacto. Hay que ir practicando. Bueno, niños, ha sido un gusto. Próxima clase. ¡Eso! Domi, ¿querías decir algo? La mano puede. Oh, silencio. No, no hay problema. No, yo te digo, invitar a algunos papás, así como al papá del Luis y al papá del rato, así que ahí vamos a ver qué hacemos. Así que, jóvenes, gracias por su participación. Como siempre, me despido. Próxima clase, en dos semanas más, con pijama. Con pijama. Ah, ¿verdad? ¿Por qué con pijama? Con pijama. Ya, no olvido. Chau, chau. Si no tienen pijama, se van. Si no tienen pijama, se van de la clase. No. Sí, tienen pijama. No, pijama. Chau, profesor. Chau. Chau, niños. Chau, chau. Chau. Yo estuve en pijama todo este tiempo. Chau. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau, profesor, ni toda la tarde. Chau. Sí, nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau. Chau, Luis. Chau.